qué tal mis hermosos héroes de youtube bueno he vuelto bueno quería traerles este vídeo ya su procedencia es de mi compañero golem pero bien es un fragmento del documental de hbo sobre los superhéroes de la vía real su movimiento él no lo pudo pudo poder poner completo por temas de copyright es un vídeo de 56 segundos y también quiero que veamos un documental corto sobre dar guardia también este de aquí que vamos a ver es sobre urban avenger y un suceso ya no sé en qué tiempo pero esto tal vez para ayudar a reactivar el fuego en su interior esa llama que aspira a ser un héroe para que ustedes se inspiren a no rendirse y seguir esforzándose para lo que es un héroe pero bien vamos a verlo contacté a míster extreme después de darme cuenta de que quería ser un superhéroe en realidad lo supe por un amigo que había leído de él en los medios soy en extremo comprometido y es algo en lo que creo la mañana del viernes una joven sólo tenía 15 años de edad a ella le dispararon en el parque cruzando la calle ella estaba con sus amigos no hay sospechosos no se hizo ningún arresto estamos aquí sosteniendo esta veladora para mostrar apoyo a la familia tenía 15 años su vida ni siquiera había comenzado las personas nos miran como si no fuéramos normales pero las personas ociosas como ladrones y asesinos que se apoderan de nuestra comunidad esas personas en mi opinión no son normales nosotros somos normales nosotros somos los de mente cívica lo dijo se expresó palabras fuertes pero bien vamos a buscar el otro documental continuemos tengo mucho entrenamiento soy instructor de artes marciales los ingredientes para ser un superhéroe de la vida real varían porque cada quien busca hacer algo diferente pero si buscan luchar contra el crimen o buscan estar hacer patrullas creo que tienen que estar en forma necesitan entrenamiento no pueden ponerse una máscara y salir pensando que van a hacer algo porque los van a matar intento mantenerme en forma y quiero mantenerme a salvo si voy a estar en las calles he estado fuera algunas veces enfrentándome a los traficantes en el parque de la plaza washington hay veces que los tengo frente a mí y me amenazan hubo una vez que alguien sacó una pistola pero yo nunca retrocedí y las personas con las que trabajo nunca lo han hecho y nosotros siempre logramos salir a flote pues ellos si estaban vendiendo comencé a grabar en cuanto vi movimiento porque había algo en el lugar que me atraía pero eventualmente me succionó el mundo y antes de darme cuenta estaba patrullando y combatiendo el crimen con dark guardian como el camarógrafo grabando su patrullaje hubo una vez en la que un grupo grande de nosotros salimos era un buen día para los traficantes salimos y los sacamos de ahí estamos aquí porque no vamos a tolerar más drogas en el parque no las vamos a defender esto sigue y sigue y nadie hace o dice algo es momento de que alguien se enfrente ellos no querían irse pero no retrocedimos y nosotros arruinamos su negocio nocturno si están vendiendo algo saben que no podrán vender nada ahora nadie vendrá por aquí yo los conozco sépanlo será una mala noche para vender el camarógrafo ha sido una parte esencial para trabajar en los parques generalmente lo envió a conseguir audio de los traficantes para saber exactamente quién vende y tener evidencia de lo que está pasando él tiene unas bolas muy grandes porque él está a mi lado cargando la cámara primero hay un policía ahí la policía ya me ha arrestado antes quién eres cómo te llamas soy dark guardian ellos dijeron apreciamos que quieras hacer una diferencia pero no queremos que te lastimes parque Washington Square mi familia apoya mucho lo que hago pero al hacer cosas peligrosas como confrontar traficantes y criminales temen por mi seguridad claro no quiero que nada me pase pero es parte del trabajo intento estar a la altura de ser un superhéroe de la vida real tomar los riesgos que tomo es por hacer la diferencia a cualquier costo no entiendo por qué no cubres identidad tienes que irte tienes que salir del parque te tengo en video te tengo en audio vendiendo drogas tienes que irte yo que vendí eh sabes cuánto tiempo llevo sentado aquí quién demonios eres tú mierda quién eres amigo te tengo grabado justo aquí ¿sabes cuánto tiempo llevo sentado aquí? ¿lo sabes? no me importa amigo ¿lo sabes? no vencerás aquí ¿sabes cuánto tiempo llevo sentado ahí? ¿hace cuánto que me ves? ¿estás buscando problemas amigo? no amigo es mejor que seas policía no hagas eso ¿eres policía? no lo hagas no lo hagas que tengas una placa amigo no hagas nada amigo no tienes una placa es mejor que no vengas a joderme amigo por favor vete a tus putos asuntos ¿sí? este es mi asunto no es tu asunto si lo es no es tu asunto lo es amigo si sigues jodiendo conmigo vas a descubrir algo estoy en el parque Washington en la esquina noreste quieres tener un problema ¿verdad? ¿quieres tener un problema? bien si estamos en el interior en la banca está escapando ahora quiero hacer la diferencia de alguna forma y yo sé que puedo hacerlo de muchas otras formas pero quería darle vida a los superhéroes y al hacer esto siento que en verdad lo logré el disfraz es un símbolo de que alguien se levantará y hará la diferencia alguien que se levantará cuando el mal esté ocurriendo donde no voltearán al otro lado vas a salir y ayudar a la persona que lo necesite bueno eso me gustó pero bien ya terminamos eso bueno ha sido todo lo que les quería mostrar pero bien me pongo aquí bueno eso ha sido todo lo que yo les quería mostrar pero bien espero que les haya gustado que les haya gustado que les haya gustado se hayan inspirado un poco más al ver estos documentales de personas experimentadas ya en esta labor del movimiento de los Radai Superheroes bueno yo me retiro ahora espero que les haya gustado nos vemos pronto Red Max 4 todo lo que les haya gustado